El autor de la historia Bueno, es muy divertido imaginarse cosas o historias propias que van a ser conocidas en casi todo el mundo. ¿Se puede preguntar de qué trataba su última historia? ¿Ultima historia? Bueno, trataba de un hombre llamado Olaf Heine que tenía que cazar un dragón para salvar a su ciudad. Muchas gracias que nos han regalado su tiempo para hacer esta entrevista. Fue un placer escuchar las respuestas del famoso autor ruso y ahora volvamos al estudio. Estamos en la área WWE con Cholcina. ¿De niño tuya querías ser luchador de WWE? No, yo de niño quería ser piloto, pero entonces ya con 28 años tuve la idea. ¿Y qué estudias? ¿Por qué lo que haces no es una profesión, no? No, yo estudio medicina y soy médico deportivo, actor, cantante, militar y jugador de rugby. ¿Qué te gusta de WWE? Bueno, el ser famoso que me entretiene y sí, que el público disfrute del show. ¿Cuánto dinero se gana por hora? Depende de cómo era la lucha, pero por lo menos ganas 1.098 dólares cada hora. Ha sido un placer lo que nos contó Sida. Bienvenidos a Televisión Española 24 horas. Aquí estamos en la Plaza del Sol y vamos a entrevistar a la famosa directora de cine, Natalia Nieves. Hola, buenos días. Hola, encantada de conocerte. ¿Cuál fue tu primera película? Mi primera película fue La Casa de los Cropodilos. Ah, esa no la vi. No pasa nada, no fue la mejor. ¿Y cuál película también has rodado? He rodado muchas otras y hoy se puede ver en los cines El Perro Volador. ¿Y de qué trata? Trata de un perro que puede volar y que las personas lo ven y le dicen a la policía que lo maten. Bueno, ¿nos puedes decir un secreto de la peli? Sí, a lo mejor. ¿Y qué? Pues, ¿cómo acaba? Acaba en que las personas no pueden matar al perro y ven que hay otro perro volador. Bueno, ¿y qué personajes hay en él? Hay Malena, una policía que verdaderamente es Violeta Pantera. Ya hay Jessy, otra policía que verdaderamente es Jane Parker y la señora Middleton que trabaja en una panadería. Bueno, gracias. ¿Y tú con cuántos años empezaste? Empecé con 20. Ah, ¿y cómo tuviste esa idea? Con 10 años empecé a escribir cuentos y mis amigas decían que eran muy buenos y por qué no iba al gimnasio de arte de vídeo. Bueno, muchas gracias, gracias por tu tiempo. Adiós. Adiós.